¡Candidato a diputado! ¡Gustavo Arriola! ¡Hoy compañeros! ¡Hoy el partido libre! ¡El partido de la resistencia! ¡Hoy! Carlos Zelaya, el hermano de Mel Zelaya en Plaza Mar a las 3.30 La próxima presidenta de Honduras se llama Xiomara Castro de Zelaya compañeros ¡Hoy a las 3.30 de la tarde en Plaza Mar! ¡No nos quedemos! ¡Hoy! ¡Hoy el partido libre a las 3.30! ¡Hoy en Plaza Mar! ¡Lanzamiento oficial! ¡Hoy el partido libre! ¡El partido libre! ¡Nosotros quieren la guerra! ¡Libre! 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 ¡Como está! ¡Libre! ¡Como el viento! ¡Como el mar! ¡Libre! ¡Como el viento! ¡Como el mar!